Hola amigos del canal Estamos iniciando nuestro viaje Bueno, iniciamos nuestro recorrido hacia la cueva Adelante, nuestro guía turístico, el Contapaco Aquí está Y pues hoy les voy a mostrar dos perspectivas De lo que va grabando mi teléfono y lo que voy viendo Vamos a ver La cara del mono Yo creo que este sí cuenta como caminado de los dos días que no caminé Reto tres Día tres de caminata Contra el otro día caminamos más Caminamos más ¿O fue esta en la misma maca donde nos metimos? Sí, fue la misma maca Ah, yo pensé que había sido otra Hay otra del otro lado Pero el camino es más largo Más largo Y es para arriba, ¿no? No, no tanto La maca está más segura aquí Ya pruebo cuando vienen algunos que son más miedosos Ajá De para aquí La que está arriba Sí Porque ahí no se mueve tanto la maca a la hora de pasar Aquí pasaba también el camino cuando vino a Maximiliciel Mira, voy a llevar una de esas para mis orquídeas Tengo una Moribunda Es como morada pero como tipo fuchsia Ah, aquí no Las bajé a mi compu Como mi teléfono ya no trae mucha memoria ¿Estas son orquídeas? ¿Ustedes son orquídeas de las moradas? De las moradas ¿Y en cuenta de allá? Ahí se puede Ah, mira, pues ahí está Ah, sí, es esto De regreso Ah, aquí ya está un madero Lo que voy a llevar para Que sepa de lo como que está pudriendo ya Tiene una vara así grande ya podrida No, 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 no Aquí, ¿verdad? Sí, la melodita aquí hasta lo que está bien ¿Así como está? Sí Tal vez algo Tal vez algo No, 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 no ¿Quién le enseñó la otra cueva, compas? Venimos una vez con la tonta Xochis, creo, de Hada y nos damos un señor caminar. Este es nuestro chiquito, este es un pedacito de la cueva, una de las dosas. ¿Cuál tuvo? Me espanté, me espanté. ¿Tú, Bulmaro? Procura que vaya yo pasando mero abajo para que te acache. De todas formas no está, bueno, allá de aquel lado sí. Iba a decir, no está tan fuerte el guamazo si te caes. De este lado no, pero de aquel lado sí. Procura aventarte para acá. Así como dijiste tú. Veníamos con ella y le preguntamos al... Y le preguntamos al... Le preguntamos al... ¿Ese es Nancy? Sí. ¿Usted está largando por? Y el señor nos dijo... No, es la que se suena para el finito de la cueva. Hay otra cueva del otro lado más grande. Yo le quisimos ir a ver... Ya lo voy yo. Ya lo subes. y ya me dijo voy a llegar al capital pasando el portrero se mete al capital y se mete aquí arriba sube este camino pero mira la chiquilla todavía está cerrita ¿Honda? ¡Ay! La chiquilla ¿Te regreso? No, pero todavía no está bueno No, aún Allá arriba hay otras ¿Y ya se metieron con quién? Con nada Con nada Y no me pareció tanto el camino para llegar El otro Ya estoy Y de ahí ya he ido más la vez a la otra ya no he ido Ajá Es que voy grabando con tu GoPro No, no voy a grabar con tu GoPro No, no Aquí es donde estuvo ¿Ve? Sí, no, ahí está Ya se dejó el reloj y está abajo Y el margen está abierto queda ahí abajo El guionio del globo Sí Un cuarto, ¿Ve? Sí, sí ¿Será cuarto o no? Sí, el cuarto ¿Cuarto? ¿Cuarto? Ah, todo bonito y he tratado de buscar el camino y para unir los dos pueblos de allá hacia allá por dentro es otra cosa donde está la barca más bonita pero la otra está allá en el monte aquel pero no he encontrado la conexión hay una correa que nos va a ganar ¿qué se utiliza para la diarrea? ¿qué se? yo no me guste, Tapacula le llamas Tapacula ¿Dotan los dueños dijiste? ¿Dotan los dueños? ¿Dotan dijiste? mira que hay otro de Chicucuya a ver si es cierto ahí está en el grande vamos a ver dónde era la otra cueva ¿cómo está el monte creo? ¿ Me parece que lo americano? Si a ver Испаетดme un poquito 53 35 45 46 123 partes 44 50 40 41 Gracias por ver el video